Cállate a tu pelo, déjame que tenga tu noche en el pecho No albería a pintarle tu deseo, déjame vivir en el pecho Déjame los ojos, no te preocupes, no te preocupes Cállate a mí, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Con los besos y tus amantes Y tu lunedía Andas perdida Y no te preocupes Yo no quiero, valiente en otros labios Es que no quiero, tus manos en otras manos Porque yo, oh, oh, oh Quiero que volvamos al tentador ¿Dónde está el amor? En el que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma